¿Cómo generar energía eléctrica con imanes? ¿Será verdad? ¿Cómo generar energía eléctrica? Y como ustedes han podido ver, ya probamos el motorcito y funciona correctamente, también hemos acabado de probar el foco y también funciona correctamente, entonces hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cómo generar energía eléctrica con imanes? ¿Cómo generar energía eléctrica? ¿Cómo generar energía eléctrica? Baby, you make me feel nervous If I still love you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay Tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Ya lo hemos terminado de armar, ya lo hemos terminado de conectar todos los cables donde corresponde Tanto en el motor como el foco, aquí en la bujía, en la otra bujía El cable por el imán y todo eso Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado Ahora lo que nos dicen es que cuando coloquemos el otro imán en esta parte Va a ser que genere energía eléctrica como para encender este motor y también la luz Lo probamos a la una, a las dos y a las tres Ya lo tenemos listo y 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 ya lo tenemos listo